Dame tu soledad para sembrarle sonrisas Y si me lo das verás que no te arrepentirás Dame tu corazón, quiero llenarlo de amor Si, si me lo das un mundo nuevo descubrirás Un mundo inexplorado, un mundo donde llenaré Tu diario, tu alma, tu cuerpo y tu soñar Tu diario, tu alma, tu cuerpo y tu soñar Dame tu soledad, quiero asociarme a tu pena Vamos, vamos a andar Mano con mano hasta llegar A un mundo inexplorado Un mundo donde llenaré Tu diario, tu alma, tu cuerpo y tu soñar Tu diario, tu alma, tu cuerpo y tu soñar Llenaré, llenaré con amor Llenaré tu diario, tu alma, tu cuerpo y tu soñar Tu diario, tu alma, tu cuerpo y tu soñar Llenaré, llenaré con amor Gracias.